Este canal es para ti Sí, fíjense que cuando ya me empezaron a rehabilitar, a nosotros los mandaron ya para Urenfa formar el batallón, no, la compañía de Urenfa del Estado Mayor, ahí los mandaron a todos a rehabilitarlos, entonces el profa fue el encargado de rehabilitar a toditos Y lo primero que hacen es empezarlo a dar psicológicamente, a mí en el hospital militar me dijo una psicóloga, mire me dijo, usted debería de llorar, me dijo, y eso le dijo, pues sí me dijo, no ha perdido el pie, me dijo, no, toda la canilla he perdido, porque desde aquí va, he perdido el ojo del pie Este, me dijo, no, pero llore, me dijo, porque eso le ayuda a desahogarte, pero yo de qué, le digo, si yo, gracias a Dios aquí estoy vivo, le digo, todavía estoy vivo, le digo O sea que ella le quería dar apoyo, pero... Moralmente ella Pero usted sentía... No, yo no me sentía malo, y eso siempre se los he dicho a todos, que yo he llegado, y hemos apoyado a los que hemos podido, porque hay bastantes que han quedado amputados y yo les he hablado Les he hablado también, de que esto, le digo, mire yo aquí ando, le digo, y yo cipote de 19 o 20 años más o menos tenía, cuando me sucedió eso, le digo, y aquí estoy, le digo, todavía Y yo que he durado, y ustedes que hoy ya señores, les digo, les toca, ahí andamos rehabilitando a algunos Primero lo mandan a uno a terapia, en terapia empiezan a uno a probarlo, a ponerle hielo en el muñón, lo empiezan a golpear, lo golpean, lo golpean ¿Para qué será? Para que cuando usted use la prótesis, no le moleste, no duela, por eso lo golpean a uno, si duele cuando lo empiezan a golpear, es duro, es duro eso Pero después ya empieza uno a agarrar confianza, ya no le duele, ya empieza a trabajar Yo estuve trabajando con mi prótesis y mire que no se me echaba de ver la prótesis, caminaba sin bastones ¿De verdad? Sí, joven como yo, bien joven, era delgadito, bien galán, caminaba y no se me echaba de ver Ni me decían que yo no usaba prótesis Y era desde arriba les digo, porque los que están de abajo así bien galán ellos, caminan bien Esto fue porque hubo una mala práctica en el 91 Que fui a operación porque el hueso me había crecido, como estaba así fuerte cuando me sucedió todo eso El hueso se me había crecido, entonces fui a que me le cortaran Pero en ese cortamiento que me hicieron Ya estaba pasando, ya quería pasar el cuerito de la piel La piel ya me la estaba fregando, sí Entonces fui y un doctor choriego, capitán choriego Me dejó cerrado lo que es el muñón No me dejó drene para que saliera la sangre mala Y me vuelven a amputar otra vez Me volvieron a amputar Porque hasta aquí me llegaba Y a mí me cortaron hasta aquí O sea que me cortaron más Por eso uso los bastones No porque yo no usaba bastones Desde ese momento Desde ese momento empecé a usar bastones Y yo me enojé con ellos Porque ya el señor no lo dejaba que me tocara Porque me dejé, te voy a cortar Porque él me quería cortar pero todo Todito, la nalga Todo, todo, sí, del pegue Y yo lo agarraba con este pie, le pegaba Y no lo dejaba que llegara ¿En serio? No, usted no me acerca Así, sí Porque él sí me fregó Y otro médico Un doctor Pereira Pereira, ese era civil Él me llegó a ver un día domingo Me dijo, mira, me dijo Vos estás malo, me dijo Me dijo Vos, me dijo Te vamos a tener que apuntar arriba Pero no, él me empezó a poner un líquido Un líquido Para que me saliera Toda la suciedad Y me lo empezó a rehabilitar De ahí llegaron al hospital Con unas vendas así Que querían hacer pruebas Hicieron pruebas conmigo Y sirvió Porque solo dos vendas me pusieron Que valían 500 dólares en esa época ¿Sabes? Sí Y me las pusieron Y con esas fue que yo Salí Salí bien Y él me arregló Y me volvían a coser Y ya me quedó así No, porque yo no usara esto Bastante La prótesis Es de Es de arriba Es de arriba A mí me toca Agarrar una venda Agarro Lo enrollo en el muñón Y empiezo Aquí hay una válvula Tiene válvula ¿Qué es válvula? Es la válvula donde sale el aire Yo no me No traje calzoneta No, porque me hubiera quitado Aquí Ay, medio se mira No se reviente eso No Ah, ya la vi ¿Y esa válvula para qué? Este es ahí donde pongo Meto la venda Y me saca el aire De la que queda ahí Adentro de mi muñón Aquí, por aquí está Aquí está Es que cuando yo meto el muñón Lo enrollo Y aquí Es un hueco Aquí meto el muñón Y empiezo con una venda A sacarlo Para que quede adentro del muñón Y de ahí le pongo la válvula Para sacarle el aire también Ahí Ahí estamos No, si hemos quedado Como si era Robocock Es que este era mi aspecto De saber cómo íbamos a hacer Para Para salir adelante Sí Porque hay bastantes compañeros Que se mataron Se mataron ahí en el hospital Porque quedaron así Se decepcionaron Se decepcionaron Se decepcionaron Algunos decían que iban a quedar así Fíjense Iban a A tener Que Los hijos Les iban a salir así Ah, no Porque Estaban amputados Creyeron que los hijos Iban a salir amputados Sí Así pensaban Y Se mataban también Hubieron varios en el hospital Que murieron Yo les digo ¿Y por qué les digo? Eso no les digo Esto fue por Consecuencia de Bala Ustedes por mina Les digo Pero no Esto no es así Les digo Esto Si hubiera sido Congénico Ahí sí Les digo Pero que nosotros Hayamos quedado así No quiere decir Que van a salir así No Ustedes Los tienen mentalizados Pasen ahí Les digo Con el psicólogo Les digo Para que los apoyen Les digo Porque No Les digo Y yo hacía Estando así En el 86 Me conseguía Mi esposa ¿De verdad? Sí Y así Con muletas Andaba Sin la prótese No Muletas Usaba Muletas Y sin la prótese Y así Hablé con ella Y ahí estamos Tenemos 36 años Tenemos Que bueno Y tuvieron hijos Sí Tres hijos Hay Dos varones Y una Sí Lo vieron Pues Un saludo Ahí Para Para mi esposa Mis hijos Que aquí Estamos Dando una Entrevista Aquí a Tocho Morocho Sobre nuestra Situación Y gracias a Dios Aquí estamos Todas Y Fíjense de que Para mi es un Algo Bien Bien visto Para Para los que somos Veteranos Porque Hay algunos Que han hecho Uno de sus libros De Que Que han recopilado Algunas informaciones Pero no la han recopilado Bien Ustedes Los están Enviando Demasiada Información Para que nosotros Saquemos las cosas Que nosotros Tenemos dentro De tanto Que hemos pasado Yo lo veo Bien Me parece bien Me parece de que El apoyo Ahí lo tenemos Con usted Lo que sería bueno Pero más después Se lo diría Porque sería bueno Que Tendríamos Que hay bastantes Veteranos Que tenemos Un montón Un montón De 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 lo que nos ha sucedido Durante la guerra Pero hay veces No lo hemos podido sacar Y lo llevamos Con todo eso A unos Nuestros hijos Nuestros familiares Algunos no creen En todo lo que hemos sucedido Tal vez Algunos Tal vez me creen Un poquito Por mi situación Que tuve Pero Algo otro Nadie Eso que hemos estado Viviendo Que ustedes vivieron Es mentira Y no es eso Lo que hacemos Nosotros Es sobrevivir Pues Nosotros llegamos Ahí a la vida militar No Por ir a matar gente Como dicen No que venimos A sobrevivir Esa fue nuestra Nuestra vida No No A querer Acabar Y apoyar El país Porque estábamos Muy Destruidos Y más Los iban a destruir Si hubieran ganado Los señores Para mi Así Viéndolo bien Para las nuevas generaciones Que hoy Los están engañando Les dicen No Si Ah Que fue una guerra Que Se vivió Pero no sabemos nada Y toda esta información Queda Queda para que la La gente vea Que Que Fue cierto Pues Y que quedamos Bastante Este Lisiados Y Y Y Y Lisiados Solamente De De Miembros Sino también De nuestra De nuestra mente De nuestro cerebro Porque tantas Enfermedades Tantas psicosis Que hemos quedado Psicosis de guerra Que ya tendríamos que verla Apoyarlos A ver si se puede Ver si tenemos psicólogos Que los apoyaran Porque Hay bastantes Que están enfermos Incluso Cuando dice usted Pues que varios Mataron Si 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 hubieran recibido La atención necesaria No le No le hubiera sucedido Nada Pero como le repito También algunos No sentían El El valor O se sentían Porque habíamos de todo En este tiempo Habíamos de todo Habíamos Que acuérdense Que de campo Veníamos todos La mayoría Algunos no estudiaban No conocían El estudio Pero Ellos también Se dejaban engañar Pues Y Tal vez Alguien le decía Si vos no vas a tener Ni familia Así como está Todo eso sucedía Así era Yo le Si alguno De los Del tercer escuadrón O del batallón Porque acuérdense Que fuimos Compañeros Del 83 Y de algunas promociones También Que nos conocieron Y ahora Lo que es el batallón Que los conocen Casi todo el batallón Lo conoce a uno Este Si Le doy mi número Allí Pero para que Los pongamos En contacto Pues No hay ningún problema Ahí estamos Mi número Mi número es El 60 75 26 32 Ese es el número Que tengo Vale 60 75 26 32 Ese es el número Que tengo Y saludos Camaradas Para todos Allí Los de la promoción Y los demás Promociones Que Dios me lo bendiga Y Y gracias Por Por esta oportunidad Que he tenido Este Si Les podría decir Sobre lo que Fue mi vida Después de Después de Tanto tiempo Porque fueron Casi 30 años Que los empezamos A A volver A reencontrar Con todo Lo que es el batallón Y el tercer escuadrón Este Si Mi vida fue Que después de Urenfa Los mandaron A sacar A hacer profas Los mandaron A sacar Supuestamente Se le llama Nivelación Y de ahí Lo mandan A sacar Un curso Un cursillo A uno Este Yo fui a sacar El curso De De electrónica De electrónica Y de ahí Estando en ese curso De electrónica Me pasaron Para Lo que es Al ministerio De defensa Allí Fue donde yo Me jubilé En el En el ministerio De defensa En coprefa Ya no se llamaba Coprefa No que se llamaba Centro De Centro De Centro de Comunicaciones Y protocolos De la Fuerza Armada Así se llamaba Después le cambiaron De coprefa Centro Centro de De comunicaciones De la Fuerza Armada ¿Y ahí qué siguió usted? Ayer yo era el técnico Del equipo De De video De sonido El que teníamos Allí Era del que mandaban Los videos Para los canales Ahí estuve yo Sí camaradas Al que le gusten Estos videos Pues Que Que lo Que lo compartan Para que lo sigan Viendo ahí Más Para que crezca Lo que es Tocho Morocho Así que Bendiciones para todos Bendiciones para todos